Volvemos a Jackson, uno de los temas que le preocupaba mucho a Chile Vamos, era que ellos no querían parecer el Frente Amplio como oposición, que lideró más de 10 acusaciones constitucionales en el gobierno pasado, así es, entonces ellos dijeron, no, cómo nosotros vamos a acusar constitucionalmente a alguien si eso es lo que hacía el Frente Amplio, ¿por qué? Porque el mismísimo Giorgio Jackson, el mismísimo Giorgio Jackson, que está en camino, votó a favor de todas las acusaciones constitucionales, incluso las que eran contra el presidente de la República, que implicaba la destitución del presidente democráticamente elegido, en la mitad superior, hubo dos acusaciones contra el presidente Piñera, hubo acusaciones contra ministros de Interior, terminó destituido el ministro Chávez, que no puede ejercer cargo público por cinco años, hubo acusaciones contra los ministros de Educación, contra la ministra Marcela Cubillos, que terminó ganando, es decir, hubo una ofensiva constitucional muy dura del Fentemple en su minuto, liderada, entre otras personas, por el mismísimo, el amigo de Chris Giorgio Jackson.